Yo soy cubre... Ay, Mariela. No mames. Ay, Mariela. No sé si está volviendo esa madre o el queso, güey. ¿Cuántos años le calculas? Tú que eres catador de tangas. Ese eres catador de tangas, el babyface, güey. ¿Cuántos años le calculas a la dama de ese... No sé, carnal, viendo esta madre. Ya se me está parando, Lalo. Me siento como el abuelo de... Tengo 28 años. ¿28 añitos? Sí, pero como que era talla... Este como que tuvo mucha guerra ahí, como que era... Como que era de una señora del Matehuala porque ya aprieta para afuera el elástico, carnal. Sí, es que va. Bueno, que se lo puso de los cariños ese que pasó. Sí, güey. Qué bolada esa bandita que traza. Bienvenidos a un vidazo más. Nos encontramos en el Monterrey de Bolión y vamos a visitar un tiangazo que está muy chido. Es de esos tianguis nocturnos que se encuentran en la Plutarjolías Calles. Y tenemos unos invitazos, mi madre. Unos invitazos que nos van a acompañar esta noche. Mi copita Angelito. ¡Qué ale! Y el copita Babyface también. ¡Qué ale! Eso es todo, papi. ¿Ya podemos echar el rol? ¿Me van a enseñar cómo está el tema? ¡Con el sello de humildad, compadre! Acá andamos con el... ¿Cómo se llama? El dios de la tuana, compadre. Que dice la banda, güey. La verdad, de verga. La verdad, de verga. La verdad, de verga la verdad. Que este tianguis, como le dices tú, sinceramente, yo creo, güey, que es uno de los carros, güey. Ah, ¿sí, güey? ¿Está fresón? No, que esté fresón. No sé por qué, pero aquí sí he visitado a otros que están aquí. Más de barrio. Y aquí, como quiera, baja mucha gente de la colonia Cumbres, Carmen. Allá, aquí es todas las cumbres que no sé. Sí, allá es lo fresón y baja mucha gente de allá de Cumbres y viene aquí a... O sea, para ellos es precio vara, güey. Sí, sí, sí. Para ellos, tío. Para ellos. Y una regatea de elevación. Ah, güey. Nosotros vamos todavía más para abajo. Pero se vale el regateo. Sí, a huevo, güey. A huevo. Y aparte, no nos vemos de Cumbres. Yo creo que nos dan precio más, más alto. Sí. Bueno, sí, güey. Traemos el Jotin, güey. Sí. El Jotin. Y tío bola. A ver, mi Jotin. Vamos a darle a ver si encontramos, ¿verdad? Venga, ser más. Tintirirín. 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 Jajajajajaja. Piercing, quesito de rancho. De rontera, compadre. Ah, esto es de comida. Agüejo, compadre. ¿Qué tal, qué tal sabe el quesito de rancho? ¿Cuál recomiendan a ustedes? Sí, es muy buenísimo. ¿Qué más tienes, comadre, aparte del quesito? Tenemos lo que es la locranita y la carne escurada. ¿Se va a la prueba? Ah, claro. Ahí está. A ver, compadre. Ah, está bien bueno, güey. Está chido. ¿Esto es para las quesadillas, carnal? Está bien rico, carnal. Yo quiero probar un pedacito. Trae un pedacito y le dice, dame ese de la bolsita. Dame ese pedacito. No, pero este. Es un pedacito. Está bien. Está bien bueno, güey. ¿Cuántos puedes vender de eso? Unas quesadillonas. ¿Le damos a 90 la bola de Atera o le podemos vender? Media bolilla, media bolilla, sí, para botanearle. Ahí estamos botaneando el queso como si fueran papitas. Sí, carnalito, está bien bueno, eh. ¿Queso asadero este? Queso de hebra. Queso de hebra y ya es lo que le llamamos el queso Oaxaca, ¿no? Allá. No, está bien bueno, carnal. ¿Ese qué es? ¿Canel de dulce roja? Esta es carne enchilada y esta es carne longaniza ahumada. Yo pensé que era popó. Así. Así la haces tú, menos cariño. Un poquito más o menos. Junte esas dos. Y cuando ando malo, así era. Mis santos, ahorita ya nos encontramos con el primer problema que el buen Oscarino trajo su toalla. Sí la traía, carnal, pues se me quedó en la troca. Ahorita conseguimos otra. Va, va, pues hay que buscarle una toallita acá para que... Mira que venden ahí, tenemos, nos hacían... ¿Para qué será? ¿Para qué será ese puesto? Yo no sé para qué sirven esas cosas. Es como para hacer brujería, ¿no? Algo así. ¿Quién sabe? Los chamanes, güey. Sí. Yo lo he visto una vez que me lo aventaron en la cara. Eso es feo. Güey, la paca es como más fresona porque está todo colgado, ¿no? Aquí está colgado, pero... Debe de haber de montón, güey. Debe de haber de montón. Mira, creo que ya está en oferta en cinco la pieza, carnal. Ya le he decidido, güey. Hacen las que me gusta, güey. Y hay otros tianguis, carnal. Que en la mañana llegan y abren la paca de ropa y están aventándolo así a la mesa. Y entonces se ponen así dos señoras, como tú y Ángel, así. Y la mesa es medio. ¿Aquí chichonas? Yo estoy aventando la ropa y ustedes así están peleando. Sácanos el tiro, güey. Así en el aire, en el aire. Eso es querer ver el sangre, ¿no? Estoy en Icai, carnal. Una vez, güey, yo cuando andaba batallando acá de feria, yo juntaba mi ropa o ropa de mi ropa. ¿Y la ibas a veces? Iba y la vendía, carnal. Y también cinco o diez la pieza. No, me robaban un chingo. No, a mí. Sí, pero no dejaban ni siquiera. Apenas abrían la cajuela y la misma gente me rompía las bolsas. Y cuánto, y cuánto. Y pues ya lo que alcanzara a juntar, ¿no? Hay otras famosas, carnal, aquí, en la Plutarco que las que vamos a pasar. Es la razón. Sí. Compadre, es que las... ¿De qué las acompañan o qué? No, me equivoqué. Hay otras más famosas. Puro pedo. Puro pedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí de a 5 hay algo como para mis compas o no? ¡No! ¡La sábana! ¡La sábana! Este sí te viene quedando, gordo. Mira, yo soy cubre... ¡Ay, Mariela! ¡Ay, Mariela! No sé si está volviendo esa madre o el queso, güey. ¿Cuántos años le calculas? Tú que eres catador de tangas. ¿Eso es catador de tangas? ¿El babyface, güey? ¿Cuántos años le calculas a la dama de ese... No sé, carnal, viendo esta madre. Ya se me está parando, Lalo. Me siento como el abuelo de... Tengo 28 años. ¿28 añitos? Sí, pero como que era talla... Este como que tuvo mucha guerra ahí. ¡Ay, Mariela! Como que era de una señora del Matehuala porque ya aprieta para afuera el elástico, carnal. Fue el que se lo puso de los cariños en ese calzón. Sí, güey. ¿Vieron? Eh, ándale. Ah, eso ya más atrevida. ¿Eso está más sexy, va? Ah, ándale, compadre. Eso sí está bien. Aquí ya sabe de tangas baratas, ¿eh, la ventón? Abajo costa el calzón. ¿A diez? ¿A cuánto cuesta la tanga? Cinco... ¡Diez pesos por la pieza! ¡Ah, la diez, no! ¡Bajísimo! Vienen acá las tebuleras y se lo llevan y... Bueno, no sé, claro. Llevan y lo hacen muy bien, ver muy bien ahí en el... ¿Eso crees, güey, ganan más que uno? ¡Mmm! Aquí, mientras les pidan una foto de mis compas de los vegan fashion, les digo, voy a disfrutar este quesito. Esos güeyes son de las celebridades más grandes de aquí de Monterrey. Donde van pasando, toda la banda los topan. No solo de tamaño, sino de talento, mi, May. Esa es la de cuando el chavo ve por primera vez a la pati, May. ¡Ja, ja, ja! No se queda de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con la mamaste, güey! ¡Chile! ¡A la pati! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero pati no! ¡La pati! ¡Pati! ¡O sea, no, 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 mami! ¡Vamos a cuando no están chidos, güey! ¡Están chidos, chidos, chidos! Me daba el chingo de risa cuando le aventaba a la pati. Un besote al chavo, el ocho, y la chilenina la interceptaba. ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego al chavo lo levantaba, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Están perros, chaval! ¡Están chidos, están chidos! ¿Están perros, la neta, eh? ¿Están perros, la neta, eh? ¿Están perros, la neta, eh? ¿Están perros? ¿De a pesito? ¿Cómo ves mi santo serata en algunos de acá o qué? Los grandes a peso y los chicos a pesito. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver más para allá, a ver más para allá, a ver qué hay. No, ya que hasta los de vista cansados y todo el pedo, eh. Los de John Lennon, carnal. Los de John Lennon, güey. Hay de todo. Y acá como que ya son los que se fueron quedando acá en el olvido de Dios, ¿eh? Sí, sí, los vintage, ¿no? Que le llaman, por no decir los puteados. ¡Ja, güey! ¿Qué, mi pap? ¿Ser más esos o qué? ¡Más con México! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Se buscan! ¡Ah, carnal! ¡A huevo, güey! ¡A toda la madre, carnal, eh! ¡Para que me digan que somos culo, güey! ¡Ja, güey! Porque no tenemos agua, pero sí tenemos a Carelli. ¡Ja, ja, ja, ja! Y lentes. Y lentes, ¿eh? ¡A huevo, carnal! Invita a la banda que venga a tu puesto, güey. No, aquí estamos en el mercado de la Plutarco. ¡A huevo! Cualquier tipo de lentes, reparaciones. Página o algo, ¿no? No, no, no. Nomás con Don John, el de los lentes. Te cállale con Don John, el de los lentes. ¡A huevo, carnal! ¡A huevo, carnal! ¡A huevo, carnal! ¡A huevo! ¡A huevo, carnal! Vamos a seguirle dando. Güey, a ti, carnal, está chingón. Ya, güey, regalo, papi. Hay varias pacas, güey. De todo aquí, güey. Está chido. Y es un ambiente distinto, ¿no, mis santos? Andar en un tianguis de noche, güey. Está más verga, güey. Más, ya no te chinga el sol, güey. Está fresquecito. Vamos a ver qué piensas nos encontramos. A ver qué más conseguimos aquí en este tianguis de la Plutarco, mi mai. Tianguis nocturno, güey. También, miche, miche, carnal, para que la pruebes. Ah, vale. Te ayudo, carnal, a huevo, que sí. ¿Tú le has entrado estas tortitas, güey? Yo, la verdad, sí, carnal. Pues, está en el mercado aquí a cinco cuadras de mi casa, carnal. ¿Tú sí visitas mucho este tianguis, güey? No, yo mando. No visito, güey. Más sabiaste, más sabiaste, güey. Antes mandaba el yo, sino ahorita ya no. El peor es que está lloviendo bien, ojete, Lalo. No, no es cierto. No, 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 no. No, 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 no. Soy yo, pero... Pero está muy buena, güey. La neta está muy buena. Estas son tortitas de pierna, carnal. ¿Allá sí la venden también, o? No, pues, eso no. ¿Y medio así con lechuga y demás? Listo pa'l baile, decía mi compo de Cristo Barrios. Bien cherry. Bien cherry y listo pa'l baile. Listo pa'l baile, güey. Listo pa'l baile, güey. ¿Cuánto sale un tortito, hermano? 2 por 80. ¿Una en cuánto? 35. Ah, una en 45, 2 por 80. No me la voy a aplicar, ¿verdad? Porque a veces uno dice nomás que sí. ¿2 por qué? 2 por 80. Ahí está, jefa. Gracias, gracias. Ándale, gracias. Mira, ya nos dieron las 2 por 80. Era nomás, carnal. Ya salió. Ahorita le damos con miedo, güey. Échale mi baby face. Sus chilillos, güey. Se ven de pocas pulgas, eh. Yo no traigo hambre, pero... Échate la otra mitad. Échate la otra vez. No, no. Nada más la quiero probar. Ah, carnal. ¿Qué tal, güey? Está bien suavecita, güey. Pruebala, carnal. Pruebala, pruebala. Mira esto de que ya le cayó el chilillo. Dice un compa, eh. Es un puestero enfrente. Ay, pues, eso dice. ¿Tal pan bien sabe, va, carnal? Está muy bueno, eh, carnal. Está poca madre, güey. Muchísimas gracias, carnal. Gracias, güey. Gracias, güey. Rusev. Esa amistad en el Kurt Angol, güey. Está chido este, eh. ¿Te acoma este, carnalito? Es antañito ese Kurt Angol. Ese, bueno. ¿Tú eres de coleccionar juguetes, carnal? Fíjate que no, pero sí me gustaría empezar a... ¿De como qué te la tería? Claro, güey. Me gustaría como que... No sé. Algunos muñecos de los X-Men y ese rollo. Ah, güey. Me gustan los de Wolverine y todo. Es como que mi favorito. Da en invierno, carnal. Eh, da en invierno, eh, carnal. Da en invierno. Pero la ventaja es que ahorita que comí la torta, güey. Te limpias. Me estoy limpiando en las señoras, güey. Sí, güey. Así me lo voy limpiando, pero... Es un pinche atiriente, güey. Ah, el Kurt Angol 80, güey. Bueno, traigo 20 pesos. Te lo ando a matar, va. Te lo ando a matar, ahí en fin, chavo. A ver, no va a escoperar el cotorreo. Se la jala y mira, y voltea para otro lado, mira, para que se imaginen que es otra persona, mira. Ah, jajaja. Lo hace como Ronaldinho, va. Jajaja, la chaqueta estilo Ronaldinho. Volviendo para el otro lado. Ah, güey. Mira, el Kurt Angol ripado, güey. Puedes encontrar chicharronerías de cachete, compadre. Ajá. Como la Ramos, como la Zaguán, como la Méndez. Pero ni una se compara a lo de barro y tú lo sabes, ¿sí? Ah, güey, güey. ¿Aquí tenés chicharroncito o qué? Es tripita. ¿Chicharroncito, carnal, tienes? Sí. Algo bien, ¿qué? Ajá, tripita, mi mae. ¿Tienes la prueba de una tripita ahí que pueda? Ajá. Ajá. Dame una vasija para el babyface, compadre. Y otra para mí. Ay, no mames, güey. No mames. Nomás para probar. Está leitísima, güey. Ah, está frijolita, ¿verdad? Pero está bien. Sí, pues está bien. ¿Le hagas tres minutitos dorando esta? Mmm, carnal. Picadita, carnal. Picadita. Con pico de gallo y unas quesadillas. Chula. Pura crema, carnales. ¿Te cae agüitas, canijo? Ah, mejor visto, bien, cabrón. ¿Te hace cuánto era todo? Listo, güey. Este puesto, carnal. Es uno de los más... ...emblemáticos... ...de todo el mercado del... ...de aquí de la putar, cabrón. Ay, güey. Aquí ya tenemos el guía de turistas de Tianguis. Contraten al guardaplau, eh. Es el puesto más emblemático de todo el mercado, güey. No, pero echamos una agüita, ¿no, carnal? Varias. De jamaica. Varias, varias, varias. Una de limón, carnal, por favor. Gente, esto es de mi hija. ¿Cómo se llama, güey? Margarita. Margarita. ¿Usted viene aquí al mercadito? Sí, vengo aquí al mercadito. Ah, André. ¿Hace cuántos años que más o menos está este mercado, güey? Uy, ya tiene mucho. ¿Qué será? ¿Unos 20 años? No, menos. Es de aquí de la putar, cabrón. De aquí de la putar, cabrón. ¿Usted vende aquí o nada más viene aquí a comprar? No, nomás vengo a comprar. O sea, estamos viendo la problemática del agua. Tenemos, ya tenemos 10 días sin bañarse. ¿Cuántos tenemos? ¡No! ¡No se creen! ¡Ah, Menodox! ¡Aquí no batallamos de agua! ¡Eso! ¡Ah, sí es cierto! ¡Sí es cierto! No, aquí no batallamos de agua, porque aquí tenemos la toma. Exacto. No te pilas, cabrón. De aquí la agarran. Sí, carnal. Gracias. Aquí está la pila de agua. Eso te decía que yo no he batallado de agua. Ah, aquí está cerca, güey, ese pedo. Sí, acá. Ya la tomé. No, pero loco chino, güey. A ver. A mí una de limón, carnal. Una de limón, carnal, a mí, por favor. Aquí dicen que esos tacos son de los chidos de aquí del Tianguis, güey. No, no más aquí del Tianguis, de todo Monterrey, carnal. Ellos tienen sus... En varios tianguis. Están ubicados en varios tianguis y se llaman así, los tacos del mercadito. Y tienen una... Un local, una sucursal. Una sucursal. Así es, una sucursal establecida, pero la neta, carnal, es de los mejores tacos que puedes probar. No, mira, mira, ven, ven, ven. Ahí están todos los guisos, sécate. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Oiga, venimos a ver, ¿de qué son los guisos que tienen acá? Hay de picadillo, de cebrada, chicharrón, tripa, asado, huevo con salsa, huevo con machaca, bistec, piccada, huevo con papa, huevo con chorizo y huevitos estrellados. Continuará. Hola, bestia. No, macho, se va a hacer bien chingón, güey. Carnal, mira nada más los huevitos estrellados de aquel lado. Esos se los discuten ahí en una tortillita de harina. No, está, está preciso. Está preciso, carnal. Bien ricos. Lástima que no tenemos tiempo, carnal, pero... Vengas y mi angelito paga. Conmigo no anda el hambre, hombre. Ocho y medio y mi compadre el doce. Hasta la otra semana, güey. Ni en ocho y medio, ah. ¿Tan chido eso hace, güey? Están perradones, güey. A ver. Ocho y medio. No, no me quedan, me faltó un número. Vendita, pues aquí hemos finalizado el recorrido por el día de hoy. Venimos en chinga porque ya tenemos cosas que hacer en esta noche. Muy corto, carnal. Pero nos quedamos con ganas de seguir cotorreando. No hay más. Está imposible así con todas las fotos que te piden, recorrer el mercado rápido no se puede. Sí. Tenemos que agarrar como que con mucho tiempo. He perdido unas tres, cuatro horas, ¿verdad? Para poder recorrerlo bien. Y para comer con calma y ya tenemos una prenda cada quien, ¿no? Tres, cuatro minutos sentando en cada rato. Para descansar todo el mercado. La neta, pues nosotros es bien cansado, carnal, este rollo. Pero nada más le damos con un chingo de calma. Ay, la bandita se porta chido con ustedes. Ustedes también se portan chido con la banda, no los atienden. Un bañito de pueblo. No te creas. A ver, los atienden como debe ser, ¿no? No, el mercado con par de perros. Espero que le hagas disfrutado el tramo que recorrió. Machín, 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 estaba de poca madre. La gente te acudija con madre y todo el pedo. Adiós Tlaloc, ¿cómo te dirías? Adiós Tlaloc. No, el loquillo Flores le está diciendo. El loquillo Flores, el que me regaló las lentes. Me puteo y le voy a regalar las lentes. Eh, me hizo un batue, ¿cómo se llama? Digo, no, dile Tlaloc. No, carnalito, un placer siempre, güey, estar aquí en tu canal. Muchas gracias, carnal, por invitarnos. Ah, qué chido, güey. Le pueden decir a la bandita de sus redes para que lo sigan acá. Oscar Babyface en Instagram y Facebook y en TikTok como El Gordo Flow. Y también en YouTube para que nos sigan como La Marraniza. La Marraniza está subiendo la contenida en Poca Madre. Ah, güey, pues sí, vayan a ver el canal de La Marraniza, Vegan Fashion y todas mis redes sociales, Ángel Lozano con triple O al final. Ah, güey, pues es una lástima que haya acabado tan pronto este video, pero seguiremos haciendo más cosas, carnal. Y ahora sí, güey, ya están cada vez más cerca de ir a Ciudad de México para que lo reciban allá de Poca Madre. Sí, espérenlo pronto. ¿Qué videos quieren ver allá en Ciudad de México cuando vayan estos cabrones? Ahí nos vemos, bandita. Ahí síganle el certificado de humildad. Adiós. Saludos.